La paz de Cristo con ustedes hermanos y hermanas hoy es miércoles ombligo de la semana y a la mitad de la semana viene el Señor y nos entrega su evangelio en Marcos capítulo 8 en el versículo 26 nos dice algo bien interesante Después de que el Señor sana a una persona que estaba ciega y lo hace ver le dice ve a tu casa y si pasas por un pueblo evita hablar de lo que está pasando de tu sanación ¿Por qué? Porque a veces nosotros los cristianos cuando tenemos una experiencia con el Señor queremos comernos el mundo queremos ir a las comunidades a evangelizar a las cárceles a los hospitales Pero se nos olvida algo muy importante nuestros hogares es el primer lugar donde tenemos que ser testimonio Ánimo hermano y hermana no es fácil pero como aquel ciego enviado por el Señor vayamos y ya que él nos ha dado la luz para ver seamos luz en nuestros hogares para que otros también vean Dios les bendiga